Atención a esta notición, dice, los pinchazos de la UDED al gobierno de Revilla por amañar contratos. Hay que prepararlo de puta madre y perdón ustedes la presión porque es el titular. Dice, la unidad de delincuencia económica y fiscal investiga al exjefe de servicios de la Consejería de Obras Públicas en Cantabria durante el gobierno de Miguel Ángel Revilla por los pagos que este recibió de una docena de constructoras a cambio de adjudicaciones irregulares. Los agentes de la policía realizaron durante la investigación intervenciones telefónicas a Miguel Ángel Díez a la que ha tenido acceso en su momento OK Diario en exclusiva. De los pinchazos, strike como el exalto cargo de Revilla se muestra dispuesto a colaborar en la elaboración de la documentación que los empresarios tenían que entregar en el departamento que él mismo dirigía. Esto hay que prepararlo de pu. Les ordeno a los aspirantes para que esas empresas fuesen las seleccionadas. A cambio, el funcionario recibía dávidas, regalos o favores de los constructores que recibían la licitación, según explica a los agentes en un informe. Pues ahí tenemos a Revilla. Parecía que era muy simpático, que venía aquí con las alchoas, que venía el hormiguero. Y bueno, parecía aquí el abuelo de todos los niños o el borrachín del pueblo que contaba chistes y todos nos reíamos. No, pero Revilla, amigos, ha hecho o ha creado un auténtico régimen feudal en esa región. Y lógicamente esas son las consecuencias. Por eso, por eso, hay que pensar mucho, mucho con quién se pacta y con quién se llega al gobierno. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel. Profesor, ¿qué piensa usted de cómo le han pillado a este señor puesto por Revilla y de cómo daban esos contratos a los constructores, sobre todo a base de sobornos? Bueno, este ha tenido la mala suerte que los han pillado, pero hay otros muchos que no les han pillado. Pero vamos a ver, este tema no es un tema de hoy, es un tema relativamente antiguo. Quiero decir, yo creo que esto salió por primera vez en el mes de febrero. El que este fulano, que era director de carreteras, para entendernos, que se llevó, han estimado que se ha llevado en las dádivas, esto que ha dicho usted de una manera muy genérica y muy amable, de dádivas, regalos, no sé qué. Bueno, tres millones de euros parece que se había llevado. Cuando esto se supo, y estoy hablando del mes de febrero o marzo, Revilla, bueno, entonces le cesó a él y cesó a su jefe. Que dijo Revilla entonces que, bueno, que su jefe no había tenido ninguna culpa, pero tenía que, lógicamente, tenía que haber controlado eso. Pero claro, el señor Revilla, que se ha inflado en salir por las televisiones lo que ha contado del hormiguero, ir de bueno cuando es un traidor a España, porque se ha pactado y ha ayudado a traidores a España, que es mucho peor que llevarse tres millones, siempre ha dicho, ha presumido de que no solo era importante el ser honesto, sino el estar invigilando. La palabra que él decía latina era invigilando. Bueno, pues el de invigilando no ha estado nada. Pero claro, ¿cuál es el problema ahora? A mí no me consta que Revilla haya trincado o dejado de trincar, porque, bueno, de hecho, digamos, expulsó al director de carreteras y a su jefe. Y, de hecho, también vive en un piso de 90 metros cuadrados en el astillero de toda su vida. No ha hecho como el de Coletas y su señora. Ahora se compraron un chalet de 600 metros cuadrados y 3.000 metros de parcelas. Pero bien, pero ahora tenemos un problema, un problema muy gordo, que no entiendo muy bien cómo casa con todo esto. A lo mejor, en fin, ahí está el señor Bermejo, que a lo mejor nos ayuda a entenderlo, porque yo no lo entiendo muy bien. Bueno, la señora Sae de Buruaga, para que vean cuál es el problema, la señora Sae de Buruaga, que es la que se ha presentado por el PP en Cantabria, ha sacado 15 caños. Revilla ha sacado 8, el PSOE ha sacado 8 y Bosa ha sacado 4. La mayoría absoluta son 18, me parece. Bueno, se está yendo usted a otro tema. Bueno, permítame que le lea una noticia que va sobre este tema, para por lo menos ya que se ha metido, ya se la leo la noticia. Dice, Revilla dispuesto a entregar tres grandes ayuntamientos de Cantabria al PP a cambio de que no le investiguen. Y ahora ya le dejo que continúe. Me ha cortado usted el tema. No, simplemente lo ha presentado. Bien, bueno, pues entonces vamos a ver, continúo. Entonces, la señora Sae de Buruaga, siguiendo instrucciones del gran jefe, se lo fijó, ha decidido que no va a pactar con vos. Entonces, Revilla ha salido al quite y le ha hecho la oferta que usted me dice, que él le apoyará en el gobierno para que gobierne en solitario. Es decir, que él no pide ningún puesto de gobierno para él ni para la gente que colaboró con él, porque los ha dejado tirados en cuanto ha venido la primera de cambio. Y a cambio de eso pide que no sea investigado, que no se abran comisiones de investigación. La señora Sae de Buruaga ya ha dicho que sí, porque no quiere pactar con vos. Y Revilla ha dicho que no quiere que pacte con vos. Entonces, no entiendo muy bien si el señor Revilla, como parece, es tan honrado para, como les estoy diciendo, vivir en una casa de 90 metros cuadrados que lleva ahí toda la vida, en un sitio no de los mejores de Santander, y que aparentemente es un señor honrado desde el punto de vista económico. Pero, ¿por qué el señor Revilla le pide a Sae de Buruaga? Y, sobre todo, ¿por qué Sae de Buruaga lo acepta? Porque está la gente que le ha votado en el PP, en Santander, entre asombrados y profundamente cabreados. Sae de Buruaga, a ver si te enteras. Porque, vamos, esto no se entiende muy bien. Es decir, que por no pactar con vos, vas a pactar con un señor que lo que pide es que no se le investigue, cuando tenemos esto ahí. Y yo, es toda la información que tengo al respecto, y como creo que el señor Sevilla es honrado, o tiene el dinero escondido en algún sitio que no se le ve, cosa que yo no me creo, yo creo que es honrado, pero no entiendo por qué el señor Revilla, y a lo mejor el señor Bermejo lo puede explicar, lo digo porque está hablando antes del programa con él sobre esto, ¿por qué le ha exigido a Sae de Buruaga el que no investigue nada, que no se cree ninguna comisión de investigación sobre su gobierno? Pues, don Roberto, le vamos a dar la razón, le vamos a dar las gracias por haber estado con nosotros, reciba como siempre un fuerte abrazo, y vamos a preguntarle al señor Bermejo por qué la señora Buruaga a pactar con el señor Revilla, a cambio de esa premisa que dice que no haya comisiones de investigación en el Parlamento de Cantabria, que no quitaría, lógicamente, que se investigara judicialmente todos los posibles delitos que pudieran haber cometido. Bueno, es que esa oferta de cambio a mí me parece muy extremadamente nime y generosa, por parte de Revilla, porque las comisiones de investigación en los parlamentos no sirven para nada, o sea, no son ejecutivas, ni llegan a ninguna parte, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué está siendo tan generoso Revilla con el PP? Para que no entre Vox en las instituciones, es así de simple. ¿Y por qué el PP no quiere negociar con Vox un gobierno en Cantabria? Que al fin y al cabo parece que es lo que han votado los cántabros, ¿no? Porque es que yo insisto, cuando los partidos van en contra del sentido de los votantes, pues al final acaba pasando lo que acaba pasando. Entonces, bueno, pues el PP ha dicho, ah, pues ahora vamos a gobernar, vamos a colocar aquí a toda nuestra gente, vamos a llenar todas las consejerías estas de la gente del PP, y aquí vamos a tomar el control, que es al final lo que les interesa. Jesús Ángel, llenar su industria política y colocarlos allí a todos. Eso es lo que quieren y punto. ¿Cómo se lo van a pagar luego los votantes dentro de cuatro años? Pues ya veremos, pero esa es la realidad. A mí el acomplejamiento este de no pactar un gobierno con Vox, que insisto, que es lo que le han votado, esa gente ha votado eso, pues, pero bueno, allá que la huele. Sí, vamos, yo creo que no tiene por qué tener ningún complejo en hacerlo, porque ya lo han hecho en Castilla y León y no les ha perjudicado, ¿no? Ni a Vox ni al Partido Popular, pero cuidado, siempre un gobierno, ya le pasaba a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, se va a sentir más cómodo si no tiene que pactar con otro partido, sea Vox, sea Ciudadanos o sea quien sea. Esa es la realidad. ¿Por qué? Pues porque al final tienes que entrar en negociaciones, tienes que hacer cesiones, etcétera, etcétera. El problema que tiene el PP es que la mayor parte de las autonomías no tiene más posible aliado que Vox. Y en Cantabria no digo que vaya a aliarse porque yo creo que no se va a liar para nada, simplemente se va a presentar a la candidata del Partido Popular y Revilla va a permitir que gobierne. ¿Que luego puede haber cosas o no? Pues no lo sé. Yo en este momento creo que no, porque además sería bastante suicida que el Partido Popular pactara nada con Revilla y no creo que lo vayan a pactar. Ahora, sí que le interesa gobernar en solitario, porque eso es lo que quiere todo el mundo, es lo que quería Ayuso en Madrid y es lo que quiere todo el mundo, esa es la realidad. Si puede hacerlo sin necesidad de pactar con Vox, pues para ello es mucho mejor. Pero claro, se da la circunstancia de que, bueno, tendría que salir la candidata del PP y negarlo, ¿no? Pero lo que ha sido empresa es que es a cambio de que nos hagan comisiones de investigación, que da un poco justo. Bueno, pero esto efectivamente es lo que ha salido. Lo que no sé es si eso, no lo sé, como no estoy en disposición de afirmarlo ni de negarlo porque yo no tengo la información, pues bueno, si es así yo creo que es algo muy negativo para el PP, pero no tengo claro que eso sea así. Y más bien creo que el PP no está en condiciones de pactar nada porque eso le va a perjudicar electoralmente, sino ahora sí a futuro, ¿no? 6 email 13